bien bienvenidos chicos en un nuevo video de GST5online en cual vamos a jugar un nuevo parkour porque? porque si? porque me da la gana la verga bueno a ver somos 3 contra 3 se me hace si no me equivoco bueno a lo que se ve todos los parkour bueno la mayoría de los parkour siempre son aquí en el aeropuerto de los santos Kuzman no no Kuzman no verdad mira que aquí tengo un unicornio hay que tener cuidado que me puede picar el culo y no queremos de verdad mira que se va aprovecha el bug se ha ido volando por dios es que no se porque pero a veces se la guía demasiado GTA bueno osea la guía la guiadisimo así de demasiado no pues pero es que a veces te saca de tus casillas que dices pero que flipas que te cae de puta madre eso pero bueno a ver aquí caemos es que esto ya es súper fácil este parkour está súper 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 facilísimo iba a decir súper hardcore pero hardcore es difícil pendejo bueno a ver a ver miren esto es pan comido pan comido compañero mira es que no le atinaba pero ahorita le atino bueno a ver mira pero brinca es que chicos da miedo da miedo que no le atines y te vayas volando por dios bueno volando no cayendo bueno a ver aquí máxima concentración yo pienso que aquí es lo mejor bueno chicos a ver máxima concentración bueno que se ha caído mi novia pero se ha caído a ver déjame pongo mis lentes ultra mega pro para verle todo el pack pero que he visto más bien el pack del cemento porque no lo alcanza a ver que lástima tau bueno ah ah que la tengo aquí atrás pero no no yo voy primero yo voy primero princesa que ya me suba primero que a ver déjame suba para pero brinca tau es que eres otro de aumentada bueno a ver bueno a ver voy a intentar imitar el asiento español a ver a ver a ver a ver si me sale eh a ver pero no me mates carnalito hermano mio brother sister no sister es hermana pero no me mates bueno a ver a ver dejen mi intento hacer el idioma español macho a ver ya boludo ya la semana que viene ya me voy para España boludo no es ese el argentino boludo pero si no si le ofende el chico ese no 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 es el argentino discúlpenme pero es que pues no soy maestro de idiomas por dios bueno a ver a ver a ver chicos ya vimos que por aquel ladito no era verdad porque que vimos exacto vimos eso como me caí bueno a ver ya vimos que es por aquí a ver que máxima concentración eh máxima concentración no te caigas hazte para acá muy bien a ver a ver tenemos que colocarnos bien yo creo que aquí está bien eso campeón muy bien aquí pan comido compañero en realidad es fácil el parkour es muy facilísimo chaval a ver estamos aquí en estos containers verdes ya super horribles oxidados con escarabajos pero como va a tener escarabajos en container en realidad si acaso ratas no habría ratas mira que aquí este salto no se como lo voy a hacer a ver tengo que caer en el agujero de abajo no porque no creo que llegue en el de arriba hay que alimentarnos bien porque si si llego a caer mal con mi caída me voy a morir y no queremos eso muy bien ya que acabamos de comer a ver a ver si no me muero chicos es que si me puedo ir por lo azul pero no siento que es mas arriesgado muy bien chicos caí en el de arriba caí en el de arriba muy bien a ver vamonos vamos a la verga eso 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 que caída tan mas elegante que caída tan mas espectacular con marometa acrobaticamente asombrosa nunca la habian visto verdad bueno acabo de agarrar la testosterona que es lo que me caga me caga me parte el culo bueno no me lo parte verdad pero me me frustra ver estos colores exóticos agarramos esta motito de 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 trunks no trunks como se llama la moto esta de la pelicula que pelicula era no recuerdo pero bueno aqui esta este pero que me va a hacer el desgraciado este es lo que hace ratito me estaba matando eh con un cuchillo el era muy malvado chicos no me dejaba jugar en paz pero bueno ya lo acabo de matar ocupo de volver a agarrar mi moto ay perdon chicos un pequeño eructo pero parecio que me estaba vomitando por dios pero bueno a ver que lo atropello hay que vengarme bien me tengo que vengar bien compañeros pero que se va a esta mierda por dios bueno a ver saben que voy a hacer algo cool voy a hacer voy a quemar llanta en el bote de gasolina a ver si explota creen que explote o no explote lógicamente yo pienso que si verdad pero esperemos pero que dices tío que dice que no quiere explotar esta mierda por dios y mira como sale un a la llanta ya se esta quemando la llanta mas bien no puede ser que no la voy a tronar como puede ser que se haya quemado quemado la llanta se haya tronado la llanta en vez de que se haya ponchado aquella mierda es que no es creíble chicos no es creíble bueno chicos este parkour ha sido pan comido lo que ha pasado hasta un novato un chamaquito que ni siquiera sabe como agarrar el mando boludo pero es que de verdad chicos esto no tiene sentido que lo acaban de meter pues bueno chicos ya no hay nada que hacer ya nos pasamos el parkour pero ya no hay mas jugadores para que los pueda matar a gustos verdad es que no hay nada compañeros ya por hacer en este parkour bueno chicos espero que les haya gustado el video no olviden dejar su like suscribirse comentar y hacer lo que quieran importante chavales que compartan el video en sus redes sociales en facebook que le digan a sus compañeros de la high school de la escuela secundaria bachibillerato universidad es coloridad no se en el karate en sus clases de boxeo de natación pero importante chicos que le digan a sus compañeros muy bien saludos mandare en el próximo video así que si quieren que los vuelva a saludar comenten los dos para la próxima adiós que le digan a sus compañeros de la escuela secundaria que le digan que le digan a sus compañeros